El origen de esta exposición que presentamos aquí es dos coleccionistas de Salamanca, que fueron José María Vargas Zúñiga y María Dolores Pérez Lucas, que a lo largo de su vida fueron acumulando o juntando una colección de obras de arte, tanto escultóricas como pictóricas, aquí hoy representamos las pictóricas. Esto obedece, pues es una colección, como yo digo, particular, porque es particular, es la colección de unos señores que tenían un gusto determinado y que colgaban los cuadros en su casa. Son los cuadros que les han acompañado a lo largo de su vida, en su comedor, en su salón, en su dormitorio. Entonces, eso responde desde sus inquietudes religiosas a sus inquietudes estéticas. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.